Yo soy el Goosey y la neta he estado tragando comida rápida casi todos los días por más de 5 años. Pero empezando hoy, cambiaré la comida chatarra por comida limpia y veremos qué pasa en los primeros 28 días. ¡Mini Size Me! Buenos días, hoy ando adolorido de las pantorrillas, no sé por qué. Acabo de venir de caminar con inclinación, pues, pero 30 minutos. Ya me enfrio un poco, me voy a tener que estirar un poquito, porque hoy toca espalda y bíceps. Y mañana toca pierna, que la neta nunca hice pierna, la semana pasada nunca hice pierna, muy mal. ¿Qué onda con estas lagañas? Pero me ando muriendo de hambre y ya quiero comer, pero bueno, desayunar. Pues a darle, espalda. Es tiempo del desayuno, chequen esto. Dos huevitos, dos rebanas de pan, 30 gramos de queso. Faltan las verduras, falta el tomate, las espinacas, pero no hay. En el estudio no hay. Y pues voy a, ya abrí esto, vamos a verlo. Vean el color, es como café, no sé. Vamos a agarrar, aquí es uno, uno. Para una parte de aguacate en polvo, le pones una parte de agua. Uno, dos, vamos a ponerle tres cucharadas de aguacate. Vean eso, está como café. Verde, no sé. Uno, dos, tres. Y le mezclan mejor, ¿eh? No manches, creo que va a estar bien asqueroso esto, ¿eh? Lo único gacho es de que dice que le tenemos, le tengo que dar vuelta así, menear, menear por dos minutos. Ok, para empezar, ya se ve oxidado este aguacate, ¿eh? La neta. A lo mejor es nada más para que pruebes los nutrientes o te consuman los nutrientes, pero no para que disfrutes un guacamole. Vean esto. Parece popó de niño recién nacido. La neta, no se ve nada bueno. Vamos a probarlo. No, no está bueno. Nada le gana al aguacate fresco. O sea, no es nada complicado. Agarras el aguacate, lo abres y lo machacas guacamole. Y es más fácil que hacer esto. Pero bueno, me lo voy a tener que comer. Vamos a comer guacamole de... Ahí va. No está bueno. Espérame. Ajo en polvo, cebolla en polvo, chipotle en polvo, chile quebrado, jugo de limón, sal y pimienta. Vamos a ver. Espero que esto lo mejore. A lo mejor va a saber como a aguacate de Carl's Jr. Vean, sigue igual del mismo color, un poquito más rojito. Vamos a ponérselo al pan del otro lado. Mucho mejor, pero no hay nada que un aguacate fresco. Sabe mucho como a oxidado. Ya saben, cuando hacen una carne asada le sobra guacamole, porque hacen mucho. Nosotros hacemos mucho, así ridículo, como 20 aguacates. Sobra un chorro para el día siguiente y lo pruebas y sabe como amargo. A eso sabe. Pero pues bueno, vamos a comer el huevito. Huevito con pan. Mmm, quesito. ¿Por qué no le echamos este aguacate? ¿Por qué no? Espérame, ya quiero hacer unas recetas curadas, ¿eh? Con carne. Aunque ya puedo hacer recetas con carne y todo eso. Pero terminando esto, quiero hacer un corte de carne, unos nachos, algo rico. Me voy a comer este aguacate. Fíjense, no sabe bueno. Pero tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre, así que me sabe a gloria. Pero está malo. Déjame saber en los comentarios qué es tu desayuno favorito. Porque, la neta, mi desayuno favorito necesita llevar ya sea huevos revueltos, huevos estrellados, lo que sea. Pero necesita huevos. Chilaquiles verdes. Una combinación de chilaquiles verdes y rojos con huevos estrellados. Mucha gente le gusta los chilaquiles con pollo. A mí no. A mí con mucho huevo, 20 huevos. Y a veces me los he comido con carne asada, ya sea arrachera o ribeye. Y si no hay chilaquiles, también está bien curada con unas papas, unas papitas guisadas. Huevito, salsa, frijolitos, tortillas de harina. Y queso. Si no hay queso mozzarella, queso Monterrey o queso panela. Me encanta el queso panela. ¿Qué, vamos con un queso panela o qué? Vamos. No, se me olvidó que había cortado unas rodajas de cebolla para mi desayuno. No puede ser posible. Pues ni modo, ahí en el carro tengo un huevo y un paquete de salmas, un huevo cocido. Así que ahorita en unas dos horas voy a llevar esas cebollitas en el camino a la casa mientras estoy manejando. Me voy a comer esa cebolla, el huevo y las salmas. ¡Qué rico! Aquí tengo café de ayer. Está bien frío. Me lo voy a hacer café helado. Tiene una esplenda y un poquito de leche de almendra. ¡Yóbole! ¡Yóbole! No hay nada como la máquina de espresso que tenemos en la casa. ¿A quién le gusta el café? ¿A ustedes les gusta? ¿Cuál es su mejor método? El mejor método para tomar café. Hay café americano como mi máquina esa, la normal. Hay una prensa francesa, creo que se llama. Está la AeroPress, que creo que es americana. Está el Mocha Pot. ¡Hay un chorro! Déjame saber en los comentarios cuál es tu favorita. Ya es tiempo de comer. Se me olvidó mi colación. Bueno, no se me olvidó. Aquí la tengo. Voy a comer una salmita mientras manejo. Un huevito. Cebollitas. Bueno, voy a continuar con mi comida. Estas cosas raras que pasan en Tijuana no me van a quitar el hambre. Huevito, cebolla, tostadita. Más tostadita. Huevito. Family. Lo que pasó es que había un camión en frente de mí. Y aquí hay una subida. Y ese camión tenía la puerta de atrás abierta con toda la mercancía. Dije, ¿a este vato le va a dar? Y le dio y ¡pum! Se cayeron las cosas. En nombre de los que vamos. Por eso es importante. Tener las manos libres cuando están manejando. Está buena esta comida, ¿eh? Está buena la colación. Nunca me voy a quejar de un huevito cocido. Especialmente si hay cebollita cruda recién rebanada. Bueno, llegué a mi casa y tengo un sándwich de pollo. Pechugo de pollo con aguacate. Es todo. Un tomate que le voy a dar mordidas. Espinacas. Una naranja para postre. 30 gramos de queso. Y chilitos en escabeche. Entonces agarramos el sándwich. Aquí está. Y mordidas. Crecio. Jalapina. Tomate. No manches ese tomate está bien bueno, ¿eh? Chilito. Quesito. Esto es lo único que no me gusta, ¿eh? Espinacas y zanahoria. Aquí ando sufriendo, ¿eh? Pura comida para caballos. Para que bajen las cosas que te tomaste. No, hombre. Qué tristeza, ¿eh? Zanahoria rallada en el sándwich. Fíjense que yo le puedo poner mayonesa al pan, ¿eh? Ahí dijo mi nutriólogo que le ponga. Pero prefiero caer en tentación con unas papitas fritas o algo así que caer en tentación con un poquito de mayonesa. A lo mejor lo intercambio, ¿eh? Pues me estoy comiendo las verduras que no me desayuné en la mañana, ¿eh? Jalapeño. Tomatito. Quesito. Me va a jalapeño. Oigan, esta es una de las comidas que me hacen enojar. Estoy extrañando unos nachos del cine, ¿eh? Me va a jalapeño. Tomatito. Por cierto, hoy por segunda vez voy a llevar a... Por segunda vez esta semana voy a llevar a Max con mis papás otra vez. Max, ¿sabes a dónde vamos a ir hoy? Buen abuelín. Me va a cuidar mi mamá un rato más. Hoy para terminar la serie que estamos haciendo. La serie que les comenté ayer. Si no han visto el video, vayan a ver mi video. Oigan, tengo que hacer unas salsitas ricas, ¿eh? Para que levanten más la comida, pues. Max, chiles, jalapeños. No, 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 no. Las espinacas me caen gordas, ¿sabes? Pero a mí no hay mucho que ver aquí. La verdad, hoy en la mañana está... Me gustó el desayuno, ¿eh? Pero ahorita estoy batallando, ¿eh? Si podría comer huevo mejor en vez de pollo, lo haría. Déjale, lo voy a preguntar al micrólogo, ¿eh? Huevo y queso. De hecho, lo que está agacho es la verdura, pues. Pero, pues, ni modo. Creo que está crudo el pollo. Ni modo. Ahí la dejé. Aunque ya menos me lo terminaba todo, ¿eh? Ya sé, ya sé que fue arreglar esto, ¿eh? ¡A huevo! Jalapeño, huevito, pancito, tomatito. Lo manche, se me tocó el catsup. Quiero catsup. Oigan, parece que siempre me la llevo aquí en las tiendas, ¿verdad? Ando aquí en Walmart porque mañana tenemos un... Nuestro grupo de jóvenes. Son todos los miércoles y están interesados. Aquí abajo en la descripción les dejo el TikTok, redes sociales para que nos vayan a visitar. Y, pues, hoy vamos a hacer s'mores. Digo, mañana vamos a hacer s'mores. Voy a comprar todo lo que necesitamos. Vean, chocolates Hershey's, ¿eh? ¡Qué doble! De estos menos vamos a hacer. Pero primero dejo a ver si hay otros más... Más grandes, un paquete más grande. Vamos a hacer s'mores y también vamos a hacer... Nachos. ¿Y qué significa eso, eh? Significa que voy a caer de nuevo. ¡Ay! No, no sé. Es que sí me tengo que comer un s'mores y también unos nachos. Pero lo que me dijo mi nutriólogo fue de que si caigo, nada más hay que reponer el día siguiente. O no comer una cena tan pesada, a lo mejor un scoop de proteína o algo así. ¿Qué es lo que vamos a hacer, eh? Vamos a programar nuestro cheat day de mañana. Oigan, les voy a dar un consejo. Acabo de cambiar los chocolates que agarré por estos. Porque están empaquetados individualmente. Son más chiquitos porque estamos en pandemia. Hay que... No hay que compartir mucho. Y la otra cosa que me di cuenta es esto. Chequen. Este de aquí cuesta 1.96. Pero este no es el precio que estás buscando, sino este. Chequen. Este precio es 36.3 centavos por onza. Estos que agarré yo de acá, de estos, cuestan 54 centavos por onza. 36.54 por onza. Y aquí también 51 por onza. De hecho, estos son los que agarré primero. Quisir que estos son más baratos. Normalmente los más grandes son más baratos. Así que aprovechen. Nunca vean el costo final, sino cuánto cuesta por onza. Entre más barato está la onza, más chocolate te dan por tu dinero. Buenas noches, family. Ya es tarde. Max está ahí durmiéndose. Y Vero también. No grabé qué comí hoy, pero me comí dos huevos. Bueno, de cena. Dos huevos y una papa. Era cena más o menos como a las 4. No, no era cena. Entonces ahorita, antes de dormir, pues, ¿qué creen que voy a comer? Oye, pobres los del estudio, ¿eh? Mañana la van a sufrir, ¿eh? Yo puedo comer esto todo el día. Y no me canso de decirles. También me voy a comer frijolitos. Hombre. Pues espero que descansen. Y pues mañana nos vemos. Otra vez a darle al gym. Que cada día falta menos. Hombre. Estoy bien nervioso, la neta. Oh, es salmón, pero huele a carne asada. Pero es de pollo. La irritación que tenía aquí ya se me está aplacando. Escuché que se va a tomar la crema. No, tomo crema. Hay leña que huele a KFC. Vean esto. Esta cosa huele a pollo frito. Fíjense, aquí están los self-checkouts. Boom. Confirmen si sus papás cuando no está su mamá van por un pollo asado de Costco.